Hola chicas, muy bienvenidas de nuevo a mi canal, el día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje es en un color como verde oscuro, es un amado, así que si quieren ver este tutorial quédense viendo también les quería decir que si quieren hacerme alguna preguntita de preguntas y respuestas quiero hacer un video de eso, déjenme los comentarios en la cajita de información y bueno chicas, sin más nada que decir, vamos a comenzar con este video pues bien chicas, vamos a estar comenzando con este color, que es un color anaranjado y lo vamos a estar difuminando en nuestra cuenca del ojo ahora con este color verde oscuro vamos a estar aplicándolo en todo nuestro párpado móvil ya escogí un color mate, pueden utilizar un color que tenga destello o si no, mate igual que este ahora con un color marrón, mucho más oscuro, vamos a estar aplicando este color en la parte exterior de nuestro ojo y vamos a estar difuminando este color muy bien apliqué este color oscuro para que dé un poquito más de dimensión a nuestro ojo y se vea un poquito más formado y un poquito más dramático con otro color mucho mucho más oscuro voy a estar aplicándolo en la misma zona y vamos a estar difuminándolo ahora para las pestañas voy a estar preparándolas para aplicar mis pestañas postiza lo hice fuera de cámara ya que es un poco difícil para que lo capten después de eso, como vieran apliqué mis pestañas y estoy aplicando ahí un marrón oscuro debajo y un poquito de verde y aplicando un poco de máscara de pestañas ahora voy a estar delineando mis labios con este delineador que es un colorcito marrón ya que vamos a estar utilizando un color nude me gusta hacer eso para dar un poquito de dimensión a los labios para que no se vean tan pálidos voy a estar ese que es en el color Honey Love de MAC y vamos a estar aplicándolo en los labios, es un color súper bonito es un color como piel me gusta bastante y bueno chicas espero que lo hayan disfrutado este tutorial de maquillaje si les gustó déjenmelo en los comentarios y que no se olvide dejarme las preguntas que quieran hacerme para en el próximo video hacerles una pregunta y respuesta de YouTube nos vemos en el próximo video bye bye we do a big we do a big we do a big in the club 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 ¡Gracias por ver!